¿Quién es la nueva acompañante que sigue a la reina Leticia en sus últimas apariciones públicas? Ahora, parece una presencia infaltable a donde quiera que vaya la soberana. Este ha sido un cierre de semana perfecto para la reina Leticia. Este viernes 10 de noviembre asistió, junto al rey Felipe, al 70º aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se celebró en la sede de la Real Academia Española de Madrid y, además de la importancia de esta ceremonia solemne, para algunos medios, destacó particularmente la presencia de un elemento que acompañó a la reina Leticia durante su viaje de Estado a Suecia, y ahora volvimos a verla como la inseparable compañera de la soberana en este último evento de agenda. Se trata de su bonita capa negra con la que hizo acto de presencia en este recinto académico. Nos hemos dado cuenta que, para la monarca, este complemento se ha convertido en una pieza infaltable que cumple dos funciones indivisibles, mantenerla abrigada de las bajas temperaturas y cerrar con broche de oro sus estilismos, sin importar si usa conjuntos camisas pantalón o vestidos. En esta ocasión, la reina Leticia optó por una camisa blanca firmada por Maxu, con abotonaduras en color negro, que usó al menos en dos ocasiones anteriores, durante la confirmación de la princesa Leonor y durante la celebración de la Pascua Militar de este año, donde la estrenó. Esta iba en conjunto con una bonita falda negra de volados, tacones y una coleta media muy pulida en la parte frontal. La reina Leticia sí que puede presumir de una hermosa colección de capas. En Suecia, por ejemplo, se robó el aliento de la prensa local con una hermosa versión en color camal de una de sus firmas infaltables, Carolina Herrera, y presumimos, al igual que medios como Glamour, que esta que vimos lucir a la reina Leticia en color negro también pertenece a la misma marca de la prestigiosa diseñadora venezolana. Pero no solo la reina Leticia ha sucumbido al uso de esta pieza tan heitemparal. Su gran amiga, la reina máxima de Holanda, también ha tirado de algunas capas de su magnífico y colorido vestidor y, la verdad, no han decepcionado. Las capas son el must-have de esta temporada, en la que las temperaturas nos llevan a agregar más prendas para protegernos del frío, tal como ocurrió con la reina Leticia en su última actividad de agenda, transformó un estilismo más bien formal y sobrio, estilo working, en todo un look royal. Definitivamente, logra levantar un bonito estilismo sin añadir más piezas. Gracias por ver el video.